El Espíritu Santo 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 El Señor El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 La tierra está llena de la bondad del Señor Aleluya ¡Gracias! ¡Gracias! y la alabanza de los buenos. Da gracias al Señor con la cita, toca del sonor el arma de diez cuerdos. Cántame un cantito nuevo, acorregando nuestra música por aclamaciones. Que la palabra del Señor les hiciera, y todas sus acciones son leales. Que el arma la justicia y el derecho, y sus eiformias llevan a la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su votar sus ejércitos. Que encierra el rojo de las aguas maridas, que tiene un depósito en el océano. Que mal, Señor, la tierra entera, siempre andremos a brindar desde el hombre. Porque lo dijo y existió, que mandó y surgió. El Señor reza de los planes de las naciones, cruza los proyectos de los pueblos. Que la palabra del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de la benedad. Y su sanación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que se sufrió como heredad. El Señor reza desde el cielo, se explica en todos los hombres. Desde su solada observa a todos los habitantes de la tierra. Que murió cada corazón, que cumple de todas sus acciones. No vence el rey por su gran ejército, no escapa el soldado con su mucha fuerza. La mamá en sus manos para la victoria, y por su gran ejército se salta. Los ojos del Señor están puestos en sus pies, en los que esperan en su misericordia. Para librar sus piedras de la muerte, y para librar con sentiento de hambre. Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y es su mundo. Oh, Dios se arregla nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. En tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Gloria al Padre y al Hijo, Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, y durante muchos días apareció a los que con Él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos efectivamente dan ahora testimonio de Él ante el pueblo, y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres, la ha cumplido Él, ahora con nosotros sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo, segundo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya, el que por nosotros colgó del madero, aleluya, aleluya, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, el que por nosotros sigitamos en el Padre y al Hijo, del sepulcro, aleluya, 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 Mi paz os doy, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Tus hermanas, nuestra fuerza de salvación, en la casa de Danis, sus siervos. Según lo que han reído desde antiguo, por boca de sus santos propiedades. Esta salvación que nos lleva de nuestros perteneos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia de todo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Madre no habrá. Para al concedernos que el mes de enero, para el cagos de la mano de los que pedidos, que sirvanos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás del ángel en el Señor, a preparar sus caminos. para el cagos de la misericordia de nuestro Dios, ¡Gracias por ver el video! 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 Goza y alégrate Virgen María, aleluya, oremos. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, ,, Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anive en este tiempo de la Pascua y permanezca con todos ustedes. Gracias. 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 Hermanos, hermanas, muy buenos días. Nos reunimos, como todos los días, aquí en la Casita Sagrada, en la Basílica de Santa María de Guadalupe, el venerable Cabildo, para ofrecer el culto a Dios. La veneración a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Y en este día, de manera muy especial, celebramos a uno de nuestros santos patronos, San Juan Nepomuceno, que verdaderamente entregó su vida, precisamente por la defensa del sacramento de la confesión. Asimismo, él fue canónigo en la Catedral de Praga. Patrono de todos nosotros, y les deseamos muchas felicidades a todos mis hermanos canónigos, del venerable Cabildo, y a los padres capellanes, que también son confesores de tantos, de tantos feligreses aquí, en la Basílica. También hoy, de una manera muy especial, honramos a quien fue abad de esta Basílica, el decimosexto abad, el siervo de Dios José Antonio Plancarte y la Bastida, que precisamente en estos momentos, en Roma, en Vaticano, se presenta el primer paso de su proceso de beatificación, la introducción de la parte histórica de su causa de beatificación. Encomendamos a María Santísima la resolución de este Tribunal Vaticano, para tener muy pronto al siervo de Dios, beatificado, siendo ejemplo de un sacerdote mexicano, abad de esta Basílica, y fundador de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que hoy nos acompaña. Damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas, que han peregrinado los socios y empleados del Club Raqueta de los Bosques, que María Santísima lo recibe aquí en su casa. También, hermanos, encomendamos la salud de un hermano sacerdote, que el día de ayer fue precisamente apuñalado en la Catedral del Padre Machorro. Pedimos ante todo, por su salud, que María Santísima sostenga su vida y lo reintegre pronto al Ministerio Sacerdotal. Hermanos, ingresemos en el Misterio Santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor en piedad Señor en piedad Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo En la tierra amados a los hombres que amaré Señor te agarramos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu gloria Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que amaré Tú eres el portero En ti das el pecado De piedad en los otros Y escucha nuestra oración Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que amaré Tú solo eres santo Tú solo eres altísimo Tú eres Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que amaré Señor Tú que otorgaste a San Juan Nepomuceno Valor para morir Y no ceder ante los perseguidores Concédenos su fortaleza Para callar por tu amor Cuando pueda lesionar al prójimo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días llegaron a Listra Procedentes de Antioquía y de Iconio Unos judíos Que se ganaron a la multitud Y apedrearon a Pablo Lo dieron por muerto Y lo arrasaron fuera de la ciudad Cuando lo rodearon los discípulos Pablo se levantó y regresó a la ciudad Pero al día siguiente Salió con Bernabé hacia Derbe Después de predicar el Evangelio Y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad Volvieron a Listra Iconio y Antioquía Y ahí animaban a los discípulos Y los exhortaban a que perseveraran en la fe Diciéndoles Que hay que pasar por muchas tribulaciones Para entrar en el reino de Dios En cada comunidad Designaban presbíteros Y con oraciones y ayunos Los encomendaban al Señor En quien habían creído Atravesaron luego Pisidia Y llegaron a Panfilia Predicaron en Pergue Y llegaron a Talia De ahí se embarcaron para Antioquía De donde habían salido Con la gracia de Dios Para la misión que acababan de cumplir Al llegar Reunieron a la comunidad Y les contaron Lo que había hecho Dios Por medio de ellos Y como les había abierto A los paganos Las puertas de la fe Ahí se quedaron Bastante tiempo Con los discípulos Palabra de Dios Bendigamos al Señor Eternamente Aleluya Que te alaben Señor Todas tus obras Y que todos tus fieles Te bendigan Que proclamen la gloria De tu reino Y den a conocer Tus maravillas Bendigamos al Señor Libertamente Aleluya Que muestren a los hombres Tus proezas El esplendor Y la gloria De tu reino Tu reino Señor Es para siempre Y tu imperio Para todas las generaciones Bendigamos al Señor Eternamente Aleluya Que mis labios Alaben al Señor Que todos los seres Lo bendigan Ahora Ahora Y para siempre Bendigamos al Señor Eternamente Aleluya 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 En su gloria. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre. Porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda. Para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes. Porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí. Pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. Y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. El Padre es el Padre. El Padre es el Padre. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios para este día no puede sino verdaderamente llegar a lo profundo de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro ser cristiano. Jesús nos entrega el gran don de la paz. No la paz como se puede conseguir o lo da el mundo, sino como sólo Él la sabe dar. Esa fuerza, esa energía que nos da ese valor para afrontar realidades que a veces quizás nos desbordan o pensamos que nos aplastan. Pero Jesús fue perfectamente claro, recibanla. Volverá a reafirmar esa paz el día de la resurrección. Y envuelto en esta fidelidad a la misión del Padre, Jesús se adentra en su entrega total. Ofrendar su vida, derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados, establecer la nueva alianza, iniciar la vida en abundancia y otorgarnosla como primicia a todo aquel que por el bautismo es sumergido en su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Si hermanos, estas palabras de Jesús deben animarnos hoy. Animarnos como animaron a los apóstoles y vemos en la persona de Pablo y de su compañero, cómo empezó a vivir las vicisitudes. Y ahí, hermanos, vemos el reflejo de tantos hermanos nuestros que también en nuestros días son golpeados, masacrados, asesinados por creer en Jesús. Quizás se nos hacía hace poco difícil ver sangre derramada en nuestras iglesias o catedrales. Hoy pareciera que es una de las noticias que cubren cualquier medio informativo. Sin embargo, más allá del morbo o de las imágenes, está el descubrir para nosotros la fidelidad a las palabras de Jesús. Señor, confiando en tu paz, acepto atravesar la Pascua que me toca. De esta manera la vivió el santo que celebramos hoy, San Juan Neponseno, quien cumpliendo fielmente con su responsabilidad como sacerdote y las funciones entregadas a él en esa diócesis de Praga, Él se permaneció fiel, conservando el sigilo sacramental, el cual fue obligado a violar. Fue sacrificado, martirizado y es un signo de fidelidad a este encargo tan especial que Cristo ha dado a su iglesia. Perdonen los pecados, todo lo que aten, quedará atado aquí en la tierra, allá en el cielo. Todo lo que desaten, quedará desatado aquí y en el cielo. Hermanos, debemos aprender a ver más allá de la realidad de primera impresión, de noticia, la profundidad de la presencia del resucitado que acompaña a tantas comunidades y a tantas personas que como misioneros, que como fieles discípulos del Señor, que como apóstoles de Él, entregan su vida cada día. Muchos de ellos, no a través de un martirio de sangre, pero sí de un martirio de ignominio. Y tan solo hay que recorrer las largas listas en las cuales están infinidad de hermanos nuestros en el ministerio sacerdotes en el ministerio sacerdotal o bautizados, catalogados como perseguidos, con la única encomienda de desaparecerlos, que estorban en este mundo. Y precisamente es el Señor resucitado que camina junto de ellos. Nuestro hermano, el padre Miguel Machorro, vivió precisamente en carne propia esta experiencia el día de ayer. Y debe ser signo para nosotros de lo que el Señor nos pida. Y no vayamos al extremo de decir derramar nuestra sangre, muy bueno sería, sino verdaderamente de la entrega fiel y de la confianza que el Señor está junto a nosotros. Igualmente, hoy, en la ciudad del Vaticano, se presenta después de un largo tiempo de preparación, la primera etapa del proceso de beatificación del siervo de Dios, José Antonio Blancarte y la Bastida. Décimo sexto, Abad de Guadalupe. Quizás poco conocido para ustedes, pero él fue quien engrandeció físicamente y espiritualmente la antigua colegiata en 1895. Él promovió entre el Episcopado Mexicano la coronación de la imagen de Santa María de Guadalupe, corona que podemos contemplar. Él, a través de su ministerio sacerdotal, que inició precisamente hoy, hace 150 años, al ser nombrado párroco de Jacona, supo comprender también la responsabilidad de ser testigo fiel, discípulo, dispensador de los misterios de Dios, a través del ministerio sacerdotal. Dios, en su infinito amor y por medio del Espíritu Santo, le inspiró el fundar una congregación, un puñadito de jóvenes mexicanas, que ahora conforman la congregación de hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que están aquí presentes el día de hoy, especialmente su superiora general, la Madre Guadalupe. Es signo de la obra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y promovida por el Resucitado, que animó la vida de este siervo de Dios. Ante todo, de dignificar la persona de la mujer mexicana, dignificar la enseñanza en nuestra patria y establecer ante todo el reino de Dios en donde más se necesita. Hoy, cada una de las fundaciones de nuestras queridas hermanas son reflejo de ese carisma fundacional. Confiamos a nuestra Madre Santísima, quien cuidó y protegió tanto al siervo de Dios, José Antonio Plancarte, en su gran oficio y ministerio como abad de esta basílica. Le encomendamos a ella la feliz resolución de este primer paso del proceso, la etapa histórica. Y acompañaremos de igual manera las siguientes presentaciones en la parte ya jurídica de virtudes y precisamente su exaltación a la beatificación. En todo esto, hermanos, es Jesús que vuelve a recordarnos, conserva la paz. En todo esto, hermanos, los discípulos de esa primera comunidad descubrieron cómo. Por encima de los obstáculos, por encima de los golpes, por encima de las injurias, por encima de ser arrojados fuera de las sinagogas y de las ciudades, ellos continuaban. Evaluaban todo como lo hemos visto al regresar a la comunidad y se olvidaban de los pesares, de los momentos tristes, de las tinieblas de su ministerio y con gran paz planeaban seguir extendiendo el reino de Dios. Aquí, hermanos, está una dinámica muy preciosa para tomarla cada uno de nosotros cuando evaluamos nuestra realidad ministerial y apostólica. Muchas veces en nuestras evaluaciones nos fijamos tan solo en las partes negativas. Sin embargo, si guardamos la paz de Jesús, empecemos a descubrir los valores de todo lo bueno que realizamos. Demos el paso para adelante para evitar la crítica, así como lo hizo San Juan Epomoceno. Constantemente las oraciones nos piden y nos hablan de guardar nuestra boca, nuestra lengua, para no herir a los demás, para guardar el secreto de Dios y su santo silencio. Hagámoslo vida. Empecemos por amor a Dios, por fidelidad al resucitado que camina en medio de nosotros, ser fieles a las responsabilidades que se nos han confiado. Y hoy, de manera especial, ante nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que ha acompañado el caminar de esta nación, que se vio engrandecida a finales del siglo XIX en su casita sagrada que era la antigua Basílica. Con cuánta alegría hoy ella guarda en su corazón, en el cruce de su manto, todo lo bueno que acontece en nuestro México. Y aquello que es malo, aquello que es muerte, aquello que es sangre, ella lo transforma ante todo en perdón, en reconciliación, en diálogo. Pidamos a ella que, como maestra que es de todos nosotros y discípula del Señor, su Hijo, podamos nosotros atrevernos a seguir este mismo camino. al contemplarla a ella, en su rostro sereno, contemplemos la paz que Jesús nos entrega, la paz que nos trae, la paz que tanto necesitamos en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro querido México, en este nuestro mundo que nos ha tocado. Oremos, hermanos, hermanas, al Señor, pidiéndole que acuda en auxilio de aquellos que han querido alegrarse con la resurrección de su Hijo. A cada petición decimos, Señor, escúchanos. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos. Señor, escúchanos. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Señor, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, socios y empleados del Club Raqueta de los Bosques, para que por intercesión de María Santísima el Señor les conceda lo que cuanto con fe le piden. Oremos. Escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios José Antonio Blancarte y la Bastida. Oremos. Señor, escúchanos. Por los canónigos y confesores en el día de su santo patrono San Juan Epomuceno. Oremos. Señor, escúchanos. por la salud del padre Miguel Ángel Machorro que fue atacado ayer en la catedral para que por intercesión de Santa María de Guadalupe él pueda seguir llevando a cabo el ministerio que el Señor le tiene encomendado. Oremos. Señor, escúchanos. Padre, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas pascuales, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido por Jesucristo tu Hijo que vive reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. 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 Benditos, Dios Padre, Dios de un universo, con este mal y este hilo, que te presentamos. Benditos, Dios Padre, Dios de un universo, con este mal y este hilo, que te presentamos. Benditos, Dios Padre, Dios de un universo, con este mal y este hilo, que te presentamos. Benditos, Dios Padre, Dios de un universo, con este mal y este hilo, que te presentamos. Benditos, Dios de un universo, con este mal y este hilo, que te presentamos. Benditos, Dios de un universo, con este mal y este hilo, que te presentamos. ¡Gracias! 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 Recibe, Señor, el sacrificio de la reconciliación y alabanza que ofrecemos a Tu Majestad en la conmemoración del santo mártir Juan Nepomuceno, para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. ¡Gracias! Levantemos el corazón. El Señor de la gracia. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Juan Nepomuceno, mártir, Derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza Al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo Por Cristo Señor nuestro Por eso con los ángeles que te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de tu regreso Llenos de sangre en cielo y la tierra de tu gloria Oh, salve en el cielo Bendito el que viene, el hombre del Señor Oh, salve en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Adamítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con su esposo San José Los apóstoles San Juan Nepomuceno El humilde San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes En el Espíritu del Señor Resucitado Dense un saludo de paz La paz es contigo Pedro Felicitad La paz es contigo La paz es contigo La paz es contigo Venida a nosotros Ordeno de Dios Bendita es el pecado del mundo En piedad de nosotros Ordeno de Dios Bendita es el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Gracias por ver el video tomar sus ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!